¡Mira quién llegó! ¡Hola amiguitos! Me llamo Filomena y soy una hormiguita muy trabajadora. Y junto a mi tía Eli aprenderemos más acerca de Jesús. ¿Verdad que sí, tía? Así es, Filomena. Ven, siéntate conmigo que ya vamos a empezar. La tía Eli y Filomena ya quedan contigo. ¡Muy buenos días a todos! Aquí Filomena, feliz como siempre, porque tú ya llegaste. Gracias a Dios por la vida, por el nuevo día y por ti que estás con nosotros. ¡Buenos días, tía! ¡Buenos días, Filomena! Siempre tú tan alegre. Gracias a Dios por ese don que te ha dado. Sí, tía. Estoy muy, muy feliz. Y bueno, ¿vamos a empezar con el devocional para el día de hoy? ¡Claro que sí! Hoy seguiremos estudiando lo que dice Jesús acerca de cómo debo comportarme. ¿Y el título cuál es? El título es Los Frutos del Espíritu. El versículo lo encontramos en Gálatas 5.16. ¡Vivan según el Espíritu! Gálatas 5.16. Pablo era misionero. Él iba de ciudad en ciudad contando las buenas noticias de Jesús. Un día escuchó que sus amigos de Galacia estaban teniendo problemas. Habían llegado nuevos maestros y estaban enseñando ideas equivocadas. Estos nuevos maestros decían que para ser salvos había que guardar todas las leyes. ¿Qué hay de malo en eso? Es bueno obedecer la ley, ¿no? Por supuesto que sí. Pero estos maestros decían, tú puedes salvarte a ti mismo si guardas la ley. ¡Eso es un error! ¡No podemos salvarnos a nosotros mismos! ¡Solamente Jesús puede salvarnos del pecado! ¡Necesitamos a Jesús! Pablo escribió una carta a sus amigos. Les dijo que no podían salvarse obedeciendo la ley. ¡Solamente Jesús salva! Pablo quería estar seguro de que ellos sabían que el Espíritu Santo los ayudaría a hacer el bien. En su carta, Pablo compara a la gente con el fruto de los árboles. Dice que el Espíritu Santo te ayudará a producir frutos maravillosos. ¡Frutos del Espíritu! Hablaremos de estos frutos durante unos días. Hagamos un árbol de cartulina, imaginemos que este árbol eres tú y cada día le agregaremos un fruto del Espíritu. ¡Ay, sí tía! A ver, yo quiero empezar. A ver, si hacemos el árbol primero. Te está quedando muy bonito, Filomena. A ver, yo te ayudo a colorear. ¿Y qué te parece si tú te alistas para que le demos a Dios gracias por los frutos del Espíritu? Vamos a cerrar todos nuestros ojitos. Querido Jesús, gracias por los frutos del Espíritu. En tu nombre lo agradecemos. Amén. Amén. Gracias a Dios por los frutos del Espíritu y por cada uno de ustedes. Con su ayuda estaremos aquí prontamente mañana con Filomena. Y así sea, así Dios quiere. ¡Hasta pronto, amiguitos! ¡Hasta pronto! Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y D.R. Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail punto com. ¡Te esperamos! ¡Hasta pronto!